Con sentimiento Colombia Me quedé pronto dormido Cuando pude despertarme Me quedé muy sorprendido Pues una linda muchacha triste estaba al lado mío Y así la vi llorando a la orilla de un frío Y así la vi llorando a la orilla de un frío Y así la vi llorando a la orilla de un frío Y así la vi llorando a la orilla de un frío Pa' la arenosa me voy ¡Ven pa' allá! ¡Ven! Era linda como un sol, como un sol de madrugada Y el rocío de sus ojos alumbraba su mirada Me pregunté por qué estaba tan triste y acongojada Me dijo lloró de pena pues no puedo ser amada Y así la vi llorando a la orilla de un frío Y así la vi llorando a la orilla de un frío Y así la vi llorando a la orilla de un frío Y así la vi llorando a la orilla de un frío Con el sabor de la cosa ¡Mayome! ¡Pin! ¡Oí, señero! ¡O, O, O, O! ¡Oí, señero! Y así la vi Llorando A la orilla Del frío Y así la vi Llorando A la orilla Del frío Y así la vi Llorando A la orilla Del frío Y así la vi Llorando a la orilla del río La orilla del río